La ley de matrimonio igualitario Ella es Miriam, yo soy Claudia y estamos en pareja desde hace 17 años Un día yo me di cuenta que era una ciudadana de segunda Pará, yo hay cosas que no puedo hacer que me están realmente vedadas solamente porque vivo con una mujer A mí la ley de matrimonio igualitario me cambió la vida y me enorgullece y considero que las leyes te transforman no pueden no transformarte, no pueden no cambiarte A mí me parece que una ley que amplía derechos es una ley que sí que te cambia la vida cotidiana porque uno está mejor, porque uno se siente mejor porque uno es más feliz sí que te cambia la vida una ley Para mí matrimonio igualitario es como una revolución dimos vuelta a una página importante en la historia argentina Específicamente con la militancia de la ley de matrimonio igualitario fue raro porque en ese momento que yo ya era grande y que ya tenía años de militancia sí recibí mucha violencia nos decían enfermos, nos ponían una cruz adelante enfermos, enfermos nada, me algunos tiraron agua bendita yo no me siento monstruosa ni mucho menos pero la sensación era que te hacían sentir todo eso y fue realmente un triunfo cuando salió ese día a las 4 de la mañana, 5 de la mañana un frío que te cortaba era estar viviendo en el mismo país, en el mismo lugar pero totalmente distinto valió la pena todo el agua bendita sobre las cabezas 33 votos a favor, 27 para mi historia, digo, ahora ya puedo morirme en paz pero bueno, sí, soy una exagerada romántica, no importa yo siempre digo que esto dentro de unos años va a resultar este debate que se dio va a resultar absolutamente anacrónico hoy somos una sociedad un poco más igualitaria que la semana pasada la verdad que no, no tuve la oportunidad de conocerla personalmente pero nos encantaría, nos gustaría poder conocerla poder agradecerle muchos de los logros que se han hecho sería fascinante dar un abrazo a Miriam y a Claudia